¿Qué es la asamblea de docentes autoconvocados? Bueno, como vos decías recién, es una asamblea de docentes autoconvocados en consonancia con las asambleas que se están realizando en todas las sedes de la Universidad del Comahue convocadas por ADUNC. Nosotros todavía en el Cursa no hemos tenido elecciones, van a ser en abril, allí se presenta una lista para la nueva comisión, pero bueno, en el mientras tanto y ante la urgencia de la situación que estamos viviendo hemos decidido hacer esta asamblea con una importante participación de docentes justamente para empezar a pensar estrategias para enfrentar esta situación de ajuste tremenda que está viviendo todo el pueblo argentino y también en particular la educación pública y las universidades públicas. En este sentido hemos tomado algunas decisiones recién en la asamblea. La primera es convocar a una asamblea interclaustros para trabajar en conjunto con los estudiantes, con el centro de estudiantes y con los compañeros no docentes en el armado de este plan de lucha y esta estrategia que va a ser como venimos pensando de largo alcance, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar estrategias que nos permitan unificar nuestros reclamos al interior de la universidad, pensar en la situación que no es solamente el salario, que ya de por sí entre diciembre y enero se depreció un 50%, hemos perdido el 50% de nuestro salario, pero además hay cuestiones vinculadas al funcionamiento de la universidad. El presupuesto que está previsto para el funcionamiento es el presupuesto 2023 para todas las universidades públicas, entonces ese presupuesto claramente no alcanza a duras penas a terminar el primer cuatrimestre con suerte. También, bueno, integrar la multisectorial, ¿no? Que se ha armado en Viedma, que estuvieron trabajando durante enero, ¿no? Bueno, ahora la universidad inicia también sus actividades y, bueno, nos parece también importante formar parte de esta multisectorial porque realmente todos estamos siendo afectados por estas políticas de ajuste, ¿no? Entonces, bueno, también poder tender estos puentes, estos lazos entre todo aquello que nos vemos afectados. Y donde el consejo directivo, sí, donde vamos a presentar ahí un documento interclaustro para que el consejo también se expida y, bueno, y luego ir pensando otras acciones en la comunidad también, ¿no? La universidad ha tenido la tradición de hacer clases públicas, de hacer foros, de hacer, bueno, mesas. Así que, bueno, en eso vamos a ir proyectando y pensando las estrategias. ¡Gracias! ¡Gracias!